... Su labor social le ha llevado a ser premiado por el Club de Leones con el Melvin Jones. Es Tomás Casado, es el presidente de la Fundación Cultural Don Pelayo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Te han premiado Tomás una dilatada trayectoria profesional. ¿De cuántos años? ¿A qué edad empezaste a trabajar? Pues mira, en aquellos tiempos, haber nacido en un pueblo sin futuro, empezabas ya a salir de la escuela, que se llamaba, ahora llaman colegio, es más fino. Y a partir de ese día te ponía el pantalón largo y una chaqueta de pana y al campo, que era el futuro que había en aquel momento. No eres de aquí, Tomás, pero viniste muy joven, con 14 años. No, vine con 18 para cumplir 19 y desde entonces estoy en las Astures. ¿Cuál fue ese primer sueldo que tuviste aquí? Hablábamos en pesetas, entonces. Pues mira, el primer sueldo que tenía aquí eran 12 pesetas. Y en Presides y Masa. ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Cuáles son las claves para llegar, Tomás, a donde estás hoy? Bueno, hay que decirle dos partidas o dos partes, ¿no? Una dedicada al trabajo y otra que tenga suerte en él. Yo he tenido las dos, el trabajo y la suerte. Pero has trabajado mucho también. ¿Cómo empiezas a implicarte con los demás? Porque tu labor social empieza muy pronto. Pues, qué sé yo, realmente lo heredas en casa. Eso es una cosa de casa, de tus padres, cómo se atienden a los demás y los tíos. Y esa labor te grabó a ti mismo y te metió dentro de esa manera de ser que tú eres. Y eso es así. Y a veces haces cosas que te salen muy negativas y dices, te empiezas a hacer un poco daño interior, pero al momento la cambias rotundamente y continúas a ser la persona realmente que esa cultura te dio. ¿Qué ha supuesto para ti, Tomás, este premio, el Melvin Jones? Bueno, pues es uno más de los que realmente he recibido sobre este particular. Pero para mí lo que realmente más me llena es que todos los días puedas hacer alguna labor social en favor de los demás. ¿Cómo empiezas tú a involucrarte en esta fundación, en la Fundación Cultural Don Pelayo? Pues mira, fue muy fácil, muy fácil, a través de Tina, de las cuales realmente conocía, ya que había actuado en alguna ocasión en mi pueblo, en Valdescorriel. Me gustan muchísimo realmente sus actuaciones, su manera de cantar. Y cogí una amistad con ellos, me propusieron realmente ser presidente de esta asociación, o fundación, perdón. Y empezamos y ahí estamos, ahí estamos y ahí seguimos. Y si Dios me da salud, pues siempre que pueda estar ahí. Tienes además hasta un paso doble dedicado a tu pueblo, que lo sabemos nosotros. Exactamente, así es, así es. Vamos a ver nosotros parte, en este caso en concreto, la Escuela de Música de esta Fundación Cultural Don Pelayo. Hemos conocido aquí parte de ese trabajo, pero hoy vamos a conocer en concreto la Escuela de Música. Vamos a verlo, Tomás, y a la vuelta seguimos hablando. Muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación Don Pelayo, nuestra Escuela de Música. Hoy vais a ver, vamos a mostraros una serie de clases de música, de instrumentos, de piano, de saxo, de trompeta, de percusión, de guitarra, todo lo que nos dé tiempo, y esta es una escuela no reglada, estamos aquí abiertos a todo tipo de personas, niños, desde los 4 años hasta los 84, que siguen siendo niños. Y lo único que queremos es darles formación, por supuesto, pero a su vez terapia. Que vengan a divertirse, que lo pasen bien, que se les sube la autoestima, es súper importante la música en la vida. Y ahora vamos a conocerlo. Pues hay 13 aulas, y ahora vamos a entrar en una de ellas, en una de las clases de acordeón. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Alberto. Hola, Tina, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Aquí estamos aquí trabajando con las nuevas promesas del mundo del acordeón aquí en Asturias. Está bien. Cuéntanos un poco, a Conexión Asturias, la idea que tenemos de este año, por primera vez, empezamos a dar clases de acordeón. Sí, estamos aquí, debutando aquí, de la oportunidad que me dio aquí la Fundación Don Pelayo, de empezar aquí un proyecto ilusionante, como es una banda de acordeones. Y bueno, aquí estamos aquí trabajando un poquitín, concretamente aquí, con dos aspirantes a la banda. Aprovecho para hacer un llamamiento desde aquí, a todas las acordeonistas de Asturias que tengan un poquitín, así que con que dominen un poquitín el lenguaje musical, no hace falta ser un virtuoso del instrumento. Tienen aquí las puertas abiertas en la Fundación, para si quieren venir a probar en este proyecto tan guapo como tenemos ahora, que es una nueva banda, aquí en la región. Y ahora vamos a ver aquí, en esta clase de piano, a ver cómo nos reciben. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bien. Cuenta algo ahora. Aquí tenemos, dime tu nombre. Daniel. ¿Eh? Daniel. Daniel, qué guapo Daniel. ¿Y el tuyo? Abel. ¿Abel? Sí. Abel, vaya ojos Abel. Son hermanas. Mírame, vaya ojos que tenemos más guapos, ¿eh? Uy, qué serio. Y Brenda, Brenda, hola, Brenda. Y esta es Nadia, la profesora. Y nada, que me parece que quieres tocarnos algo, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí estudiando? Cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. Me parece que llevo tres años. Si dos cursos y este es el tercero, que empieza ahora. Y creo que tocas muy bien ya, ¿eh? Sí, casi. Muy buenas, bienvenidos a la clase de saxo. Hoy tenemos invitados de trompeta. Bueno, lo que estamos haciendo en las clases es, primero, por ejemplo, con los pequeños, iniciación y que quieran elegir un instrumento de viento para que empiecen. Y nada, intentar que se lo pasen bien. Son gemelos y, por suerte, cada uno eligió un instrumento diferente, así que no se pelean para nada. Y nada, bueno, el que tengo yo le gusta bastante la trompeta, que es importante, es entusiasta, así que, bueno, es lo principal para empezar a estudiar. Aquí vienen alumnos de todas las edades, empezando desde los seis años hasta los ochenta y muchos, creo que hay algún alumno. O sea que no hay límite de edad. Y animamos a la gente a que vengan. Tenemos muchísimos profesores de diversos instrumentos, de viento, bueno, saxo, trompeta y de trombón también. Y, bueno, nada, y después todo lo que es percusión, cuerdas, piano, así que hay para elegir. Así que, y nada, y los profesores, la verdad, son buenos músicos y, bueno, y sirven mucho, sirven mucho porque es la música, digamos. Eso es, muy bien. Eso, bienvenidos a la clase de percusión. La música nace, ellos se sienten atraídos por esto y vienen aquí a la escuela a aprender, ¿no? Lo que realmente hacemos aquí es que damos clases individuales, hacemos clases individuales, pero al menos una vez al mes nos unimos todos y hacemos este tipo de prácticas en conjunto. Que es al final lo que, de lo que se trata, ¿no? De que ellos toquen en conjunto, de que se relacionen con los amigos a través de la música, de que aprendan a comunicarse a través de la música. Eso es, de eso se trata. Hace dos años y empecé a tocar la lotería en un juego de Guitar Hero y escuchando la música de mis seguidores. Y en la clase esta es muy, se aprende mucho y es muy bonita la música, la que se aprende aquí. Hola, estamos aquí en la clase de guitarra. Este es mi alumno más aventajado, Diego. Estamos tocando una canción de Sting, King of Pain. Tengo seis alumnos, impartimos clases de bajo, guitarra eléctrica, guitarra española. Me dedico a esto desde que tengo ocho años y ya tengo 33, o sea que llevo muchos años ya tocando la guitarra y estudiando. Porque esto es una profesión donde nunca se termina de estudiar, o sea, todos los días aprendes algo nuevo, incluso con los crios, con los muchachos. La música y la danza siempre van de la mano y en la Fundación Don Pelayo también hay clases de baile. Aquí les dejamos con las peques de ballet clásico. Gratifica, Tomás, ver cómo ese trabajo como presidente de la Fundación da resultados. Hombre, sin duda, hay importantes, ¿no? Yo incluso en el pueblo donde nací realmente esto llegó un momento, pues, que yo quería que por verano pues había bastantes niños y digo, bueno, pues aquí tenemos que buscar salida para estos niños por la mañana y hicimos algo, una cosa parecida, pero dentro de la informática y dentro realmente del tema de los idiomas. Ando por el mundo y a veces pues los idiomas me fallan, me di cuenta de la necesidad que tenemos de las dos cosas, de la informática como futuro y de los idiomas para andar por el mundo. En el caso de la música, ¿por qué la música y no otra cosa para ayudar a los demás? Bueno, yo creo que la música más que nada, más que en este tema hablar yo, tenía que hablar Tina Gutiérrez, que ha sido la introductora de todo este tema y su marido, ¿no? Porque yo de musicología no ando muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo compaginas tu trabajo, tu labor empresarial con esta otra labor, la social? La verdad que realmente que la empresarial puede ser un 99% y la otra es el 1%, ¿no? Mira, ahora mismo acabo de hablar con el padre Ángel, ¿eh? Que se marcha a Níger para mañana, no, para el lunes, de ven para acá que ven conmigo porque hago algunos viajes con él, ¿eh? Acompañándole a esa labor social tan importante en este mundo de Dios. ¿Cómo invitarías, Tomás, a todas las personas que nos ven a colaborar con la Fundación Cultural Don Pelayo? Pues yo realmente, no solamente a través de la Fundación Don Pelayo, sino a través de cualquier actuación realmente porque hay mucha labor social que no se ve, hay mucha labor social muy importante que no se ve y esa es a tener en cuenta también en estos casos. Entonces, la labor Don Pelayo es una labor tan importante, tan importante porque está dirigida a seres de futuro y a seres que ya terminan su carrera. Tomás Casado, muchas gracias por estar aquí esta tarde en Conexión Asturias. A vosotros y muchas gracias. Solamente agradeceros que hayáis dado la oportunidad de estos programas a la Fundación y que esperamos realmente pues vernos nuevamente por aquí. Claro que sí, nos veremos. Hasta la próxima. Muchas gracias, ¿eh?